Esto, lo que pasó es que esta mañana la niña me convulsionó en la buseta, se me quedaron los papeles, la cartera en la buseta y una señora la agarró y dijo que me la iba a llevar a la clínica Maldalena. Lo que yo le pido a la señora es que por favor me devuelva los papeles, un celular que no es mío, ahí lleva una plata para la droga de la niña, la niña la tenemos hospitalizada, sigue convulsionando y necesitamos la plata para comprarle leche, pañal, lo que la niña necesita, que por favor se conmueva y me lleve los papeles a la clínica Maldalena o llame a mi hija que el número del celular de ella es 321-223-4634 que por favor me colabore, que es una bebé, es una bebé, que se ponga la mano en el corazón, que ella debe de tener hijos también. ¿Qué papeles tenía o se en el bolso? Tenía mi cédula, los papeles del niño, unos papeles de la fiscalía de una demanda que le tengo al papá de los niños y el celular y la plata que llevaba.